Vamos a Minecraft un rato Bueno Vamos a Minecraft, Derek Ok Derek, Drake Drake, sí Dale pues André A El 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 Ya me pasó Genix la mamada esta ¿De qué? Perdón Reserver Ah no, ni se voy Estos todo lo que está bien Estos pinches viejos que nunca sirvieron para nada Juego de su puta madre ¿Qué pasó? Tú lo descompusiste Yo no voy a aceptar la culpa ¿Por qué tengo un disco de lana rey? Tengo un disco de lana rey ¿Dónde te mando la cosa? ¿En Whatsapp? Sí, por favor Dijiste, sí Creo que lo que sale Después de los dos puntos Es el puerto O no, es como se llama No le sé yo eso ¿Por qué están naciendo como corazones? Pues es lo que Te digo, o sea que sí Sí se dan papas entre ellos Pero Se quieren Pero ¿Y qué hicimos mal? La categoría No sé qué ¿Qué pasó? Ah, que no te escuchas, Uriel ¿Que no me escuchó? Pero sí Sí puse la De aceptar incluir el audio No se escucha, Uriel Seguro A lo mejor este No, sí, sí Sí Sí, 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 sí Dice que no A ver Ahí va Lo incluí otra vez ¿Y ahora? Que no Me voy a salir del grupo Y lo voy a volver a hacer Ok El quesador me pierde Bueno Bueno ¿Y ahora? Bueno Ya Ah, fue el diamante perro O nosotros le demos la cosa Ya ni me acuerdo No, sí Todo es contador No, sí 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 ¿Qué hiciste? ¿Quién? Mira, Derek, vamos a hacer un water drop de aquí arriba ¿Quién está ahí arriba? Voy a hacer un water drop No me detengan Ay, pues, me partí las patas Es que está cabrón porque hay muchas cosas abajo, no sé para dónde se lo guardaron Mira, se hicieron un niño No estoy segura si lo hizo Sí, sí, lo hizo Según yo sí lo hizo También Ay, yo no voy a poder Ahorita Voy a quedar como esto Sabía que iba a caer en la escalera Quería caer aquí al lado Mira, ahí sigue haciendo bebés Hicieron un niño Sí, hicieron un niño Hay que eutanasiar Ya hicieron dos Y siguen haciendo Mira, andan bien prendidos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahora sí Sepáralos Échales agua Échales agua Rápido Sigue saliendo bien prendido se meten sella pero entonces si se quieren porque no le da las papas mira si le dio la papa yo lo vi venir con este estamos haciendo mal no se mire yo creo que la recoja para ver qué hace el niño es cada palo au no 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 este bueno podemos hacer eso también se las quitamos y le quitamos las papas como y el banto va a plantar otra vez no es que no me gusta porque se llena todo de pollo ya no ahorita los me dedico a el pollito es que creo que el que le da los el que le da las papas es este al revés ahí volsa cams ¿Tienes un árbol de selva? Creo que sí Un brote Un brote Voy a tocar